Estamos aquí en Nielsen junto con Luis Delval, presidente de Relaciones Public Relations de NSH MBA y también trabaja para Nielsen. Pero hoy en día fue muy interesante, ustedes crearon un foro, una iniciativa muy única, porque ustedes trajeron, incorporaron o invitaron a corporaciones locales interesadas en talento latino. ¿Me puedes hablar un poco de este foro? ¿Cuáles fueron los objetivos y quiénes participaron? Exacto. Mira, nosotros quisimos hacer un evento que juntábamos a la mayor cantidad posible de empresas que tienen grupos de afinidad hispanos en Cincinnati para hablar de cuáles son los mayores retos que estas organizaciones tienen en las empresas para hacer crecer estos grupos de la afinidad de gente hispana, las empresas, y hacer que crezcan, que aporten más a la empresa y que los miembros también saquen más provecho de esa interacción. Y nosotros habíamos visto que la Cámara de Comercio Hispano tiene un foro similar a esto en relación a que invita a este tipo de empresas con grupos de hispanos en las empresas para hacer esas redes profesionales y empezar a ayudarnos y ayudar a que la comunidad hispana mejore en la región. Pero habíamos visto que había la oportunidad de complementar ese esfuerzo al hacer un evento que fuera después del horario de trabajo, porque la Cámara Hispana se reúne siempre en horario de oficina, lo que hace que haya empresas como en el caso nuestro que no podríamos participar porque simplemente no se puede escapar por un par de horas, desgraciadamente. Entonces decidimos hacer un evento en el que fuera fuera del horario de trabajo y invitar a los líderes de estos grupos de afinidad en las empresas a hacer una mesa redonda y hablar, hablar y ver cuáles son los mayores retos que tienen estas organizaciones y cuáles son las cosas que hace cada grupo que más éxito han tenido y que pueden ser ideas para que las demás organizaciones mejoren también. ¿Quiénes estaban aquí presentes? Porque vié... Uf, a ver si de memoria me acuerdo de todos, éramos tres organizaciones. Obviamente Nielsen estaba, Fifth Third, State Farm, Cincinnati Children's, GE Aviation, Macy's... Bolo Sónica. Sónica. Bueno, Shinba obviamente. Kroger. 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 la verdad es que el entusiasmo fue tal, que gente que estaba en el grupo dijo, creo que esto, porque yo estaba al despedirme y decir, bueno, este fue el primer evento que hacemos, hacerlo como un foro anual, y levantaron la mano, perdón, pero esto tiene que ser por lo menos dos meses al año, entonces el interés, y fue como que todo el mundo sí. Y era como que afectaba este foro, era como que era necesario, entonces no sientes tú que como que ahora, qué bien, porque vamos a seguir hablando, ya nos conectamos, una me comentó que van a tener conferencias, porque de verdad hay un interés de estas corporaciones de traer talento hispano, y cómo te sientes tú que como organizador y como miembro de organización que está abriendo también el talento que tú ofreces, y que todos aquí, tenemos cuánto, más de 25 personas. En la mesa redonda éramos casi 30 personas, y bueno, en el evento, después en el evento para networking, ya éramos casi 60 personas. Y cuéntame la persona que vino de Milson para hablar de diversidad. Ella es Angela Talton, es Senior Vice President en Diversity and Inclusion aquí en Milson, y es lo que se dice como la segunda bordo en el esfuerzo de la compañía para promover y hacer que la diversidad y el tema de inclusión en el mundo, en el espacio de trabajo, sea algo que todo empleado en Milson lo adopte. Estamos hablando de una diversidad del siglo XXI, donde ya estamos viendo eso como parte integral o necesaria de una compañía para sobrevivir, ¿verdad? Sí, uno de los aprendizajes más importantes que se tienen sobre diversidad es que las empresas que practican la diversidad y que adoptan esa ideología, pues tienen mejores ideas. Porque eso es el beneficio máximo de la diversidad, ¿no? Es el de mejorar la lluvia, el brainstorm, ¿no? La lluvia de ideas. Eso es como que la mayor ventaja que tiene una práctica. Una de las personas que entrevisté fue la importancia del valor que uno tiene como mujer, como hombre hispano en una corporación. ¿Tú sientes lo mismo que ya que trabajas en una corporación? Sí. Que tus ideas son escuchadas y no sientes... Poco a poco, ¿no? Creo que eso va mejorando. Yo llevo cinco años aquí en Estados Unidos y cuando llegué, creo que era el segundo o tercer hispano que había en Milson, en una sencilla, ¿no? O sea, en ese momento. Ahorita, tampoco podemos cantar Victoria, ¿no? Pero ahorita creo que ya está entre 10 y 15 personas hispanas en la empresa. Entonces, no suena mucho, pero son cinco veces más que hace cinco años. Yo siempre pienso, y por eso es que yo siempre estoy en todos los lugares, porque donde estamos nosotros, hay varios, detrás de nosotros hay muchos hispanos, que le estamos abriendo la puerta de una u otra forma, porque con este foro que tuviste hoy, seguramente se va a abrir más oportunidades para todos ustedes y para... Pues es uno de los más efectivos, ¿no? O sea, al mejorar... Pero gracias. Pues esperemos. Al lograr, al crear estos foros, esperamos que la comunidad hispana crezca, ¿no? Y que se haga más fuerte y que dé más de regreso a las empresas y a las ciudades. Bueno, con ese mensaje de un hispano que trabaja en una empresa que está empezando y que va a crear más oportunidades para nosotros. Muchísimas gracias, Luis. De nada. Gracias. Gracias.